a mis amigos, bueno, está con nosotros yo del bosque ranchero de nuestro valle central, emplea muchas personas trabajando en los cultivos, el producto que se distribuye a gran parte del país y fuera del país. Y bueno, en esta ocasión estamos hablando de los problemas que han suscitado. A pesar de que hay tanta lluvia, yo no puedo creer que no les den mucha agua, ¿eh? Mucha lluvia, mucha nieve también. Exacto, y está frío también, así que esta nieve se va a tener que desbaratar y entonces va a haber, continuar mucha agua, ¿no? Sí, y va a haber bastante agua y lo bueno de la nieve es que es una forma de almacenar agua, ¿verdad? Está ahí hasta casi el verano y cuando viene lentamente alcanzamos a lograrla. Exactamente, bueno, y estábamos hablando de que a pesar de que las fuertes lluvias se han registrado aquí en el centro de California y continúan, solo les están dando 35%, pero es para la parte oeste del valle, ¿verdad? Para la parte oeste. Pero, ¿qué sucede con la parte este? Acá en este lado sí tienen bastante agua, tienen 100%. ¡Guau! ¿Y por qué? Porque hay mucha nieve aquí, en este lado. La agua de nosotros viene del norte del estado. Ah, de la presa allá de... De la presa en Shasta, que es al norte de Redding, y el problema es que esa agua tiene que venir y cruzar el delta y ahí es el problema. Exacto, pero ¿cómo el público puede ayudarles a ustedes para alentar a los oficiales electos a que les den más agua? Yo creo que lo que pueden hacer es abogar con sus legisladores, congresistas, con el gobernador, si pueden. Pues sí. Y él ha venido algunas veces a hablar con nosotros, entonces necesitamos recordarle y apresionarle que hagan algo. Exactamente, y bueno, vamos a cambiar un poquito, preguntándole, ¿estas fuertes lluvias de alguna manera han dañado algunos de los cultivos o no? En nuestra área no mucho, nomás nos están entreteniendo un poco. Estamos a punto de cosechar espargo, entonces si sigue lloviendo mucho nos va a detener de hacer eso. Exacto. Y bueno, lo que eso significa es, obviamente, pérdidas para los rancheros, pero pérdida, mucha pérdida de trabajo y usted está muy consciente, recuerdo que cuando no había agua, sus trabajadores pues no tenían trabajo, ¿no? Exactamente, cuando se toca de frutas y vegetales que se cosechan a mano, eso da mucho trabajo a la gente y cuando no podemos sembrar o se pierden los cultivos por lluvia o por heladas, se pierde el trabajo de la gente también. Exactamente, y bueno, obviamente los rancheros están, se preocupan muchísimo porque estas personas viven de eso y obviamente pues imagínate no tener que darle de comer a sus hijos debe de ser devastador. Sí. Así que lo hemos vivido, lo hemos experimentado, pero bueno, últimamente hoy para finalizar usted nos dice que hablemos con nuestros representantes para urgirles que les den más agua, ¿verdad? Sí, exactamente y me da mucho gusto que el gobernador nuevo, el Gavin Newsom, ha venido ya al valle varias veces. Sí. Este, y nos da mucho gusto porque tenemos oportunidad de hablar con él. Si uno tiene oportunidad, hay que, hay que pedirle que haga algo por, por el agua, por el valle, porque todo el valle depende del agua. Sí. Tenemos mucha agricultura, es mucho trabajo para mucha de nuestra gente y es importante que tengamos el agua. Bueno, y mientras más agua tengamos, más trabajo hay. Sí. Más fruta, más vegetales hay para todos, de todo el mundo y la verdad que vamos a comer más sanos, es tan sencillo como eso, ¿no? Sí, y cuando hay más cosecha, el precio de las comidas no está tan alta. Exacto, sigue bajando y ahora, cuando, y sobre todo, pues ahora que hemos tenido agua, es una lástima que la boten, ¿no? Sí. Que se vaya al mar, así que, pues muchas gracias por esa información. Yo, como siempre, nos encanta que venga y esperamos que venga a hacer una receta con los espárranos. Mucho gusto, Lupita, y ojalá que pueda convencer a mi esposa que venga a hacerlos. Que venga, a ver si, a ver si la convencemos. Gracias.